Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundario. Les saluda el profesor William Paliza Franco. Y como todas las semanas, les doy la bienvenida a este espacio radial en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. El día de hoy, seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. En esta oportunidad, les llevan el saludo de cada una de las personas quienes colaboran cada semana para hacer posible el llegar a cada uno de ustedes. En especial, a nuestros estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia. No te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para el hito de la COVID-19. Parse la boca y la nariz con un pañuelo de papel y alto sed y desnudar. Y después, debes arrojarla a la basura. Lavarse las manos de manera permanente y estar siempre en casa. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy, nuestra sesión tiene como título Leemos un texto descriptivo para conocer las características de nuestras cuencas. Y tiene como propósito, conocemos la estructura y características del texto descriptivo, Identificando información de manera explícita, que permita reflexionar y evaluar la forma del contenido del texto. Recuerda, para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera actividad va a consistir en conocer la estructura y características del texto descriptivo. Y la segunda es reflexionar y evaluar la información del contenido de un texto descriptivo. Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Conocemos la estructura y características del texto descriptivo. Estimados estudiantes, a continuación, vamos a iniciar nuestra primera actividad respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué acciones podemos proponer para una gestión adecuada de nuestra cuenca? Recuerda, tu respuesta a la pregunta planteada se irá consolidando durante el desarrollo de los diferentes programas radiales en las áreas curriculares de PCC, sociales, matemáticas, ciencia y tecnología y comunicación. Para llegar a construir nuestro producto final, es un plan de acción para la mejora de la gestión de las cuencas de tu comunidad. A continuación, vamos a escuchar el siguiente fragmento del texto Juanaco Lama, artículo investigado y elaborado por el periodista Gabriel Omar Rodríguez y pertenece al sitio web de la Unión Internacional para la Naturaleza ONU y lo puedes encontrar en la página web www.patrimonionatural.com especies, mamíferos o anacodescripción.asp Recuerda, mientras escuchas la lectura del texto, deberás estar atento a cada frase, a los hechos, a las características, al escenario que se presenta, a los tiempos, las interrogantes, lo que hace mención el autor, al tema, a los personajes, al ambiente y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante la lectura del texto. Ahora sí, presta mucha atención. Texto, Juanaco Lama, artículo de investigación periodística por Gabriel Omar Rodríguez Clasificación Clase, amalia Orden, arteodáctila Familia, camelidad Se omiten los taxa con rango de sub-super categoría Nombre científico Nama, huánico Especie en la Argentina Huánico, huánico Y huánico y yo Otros nombres comunes Guanaco, en quechua Yoh, en una Relincho, en el noroeste argentino Teque, huánico joven En el noroeste argentino Chulengo, huánico joven En la Patagonia Luán, en araucano Nau, en teuchi Amere, en yamara Caracteres externos El camelio presenta la cabeza pequeña Orejas largas, terminadas en punta Y fácilmente móviles Los ojos son grandes y están rodeados de largas pestañas La dentición La dentición está compuesta por 34 piezas Entre las que se encuentra Un inciso Un canino Tres premolares Y tres molares en cada mitad del maxilar superior Y tres incisos Un canino Dos premolares Y tres molares en cada mitad del maxilar inferior Posee premolares de leche Que no son reemplazados por piezas permanentes Los dos incisos superiores Tienen forma de caninos Y los seis incisos inferiores Tienen forma de pala Y están muy inclinados hacia adelante De manera tal que cuando el animal cierra la boca Estos seis incisos superiores Quedan con ya una parte hueca Sin dientes Los caninos son curvos y puntiagudos Comprimidos lateralmente Los incisos están cincelados Y recubiertos por una gruesa capa de smile Son animales de cuello y pata muy largo Presentan la particularidad de caminar Apoyando no solo la última falange de los dedos Sino también la segunda falange Resultando así digitigrados En vez de un kiligrado En relación con este carácter Detrás de las pezuñas Que son pequeñas y alargadas Así como si fueran uñas Tienen bajo dicha segunda falange Una especie de armadilla O suela callosa Que se apoya de plano en el sur Su altura a la cruz Fructúa entre los 900 a 1100 metros La longitud desde el hocico A la base de la cola Varía entre 1020 a 1850 metros Midiendo la cola 1,270 milímetros El peso oscila entre los 70 y 100 kilogramos El pelaje lanoso Largo, grueso y espeso Aunque no largo en todo el cuerpo De color pardo, oscuro Arrojizo Con tonos blancos en los blancos Vientre y parte inferior del cuello En la cabeza y las patas Es corto y liso La garganta, la parte inferior O ventral del cuello El vientre, la parte interna Y posterior de los miembros Y los cuatro pies son blancos Es un nervio rumiante El estomago se divide en varias partes Y tras una primera desconexión Los alimentos vuelven a la boca Y se mastican para la digestión definitiva Casi no presentan dimorfismo sexual Solo las hembras Tienen los caninos pequeños Que los ruchos Estimados estudiantes Pero antes de escuchar la lectura Has identificado Características diversas del guanacolama Que, según lo relatado En el texto Es una de las especies Las cuales se encuentra En existencia Estimados estudiantes Nos hemos dado cuenta De que el texto escuchado Tiene una particularidad Y según su secuencia textual Se clasifica en descriptivo Asimismo Ofrece información Sobre las características De objetos, animales o personas Las descripciones Pueden ser subjetivas O objetivas Por ejemplo Un documental Como el que Hemos escuchado Del guanacolama Un catálogo Un mapa Un folleto de viajes Ese tipo A continuación Vamos a analizar La forma como se ha estructurado Del texto escuchado ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces Presta bastante atención Al escuchar el texto Nos damos cuenta De diferentes aspectos Que a continuación Vamos a analizar El camelido Presenta la cabeza Pequeña Orejas largas Terminadas en punta Y fácilmente móviles Los ojos Son grandes Y están rodeados De largas pestañas La dentición Está compuesta Con 34 piezas Entre las que se encuentra Un inciso Un canino Tres premolares Y tres polares En cada mitad Del máximo superior Y tres incisos Un canino No Premolares Y tres molares En cada mitad Del máximo El párrafo Al cual En la lectura Hace mención De características Del camelido Como La cabeza pequeña Orejas largas Tres milagas Son grandes Y rodeados De largas pestañas Entonces podemos Reducir del texto Primero Se hace una descripción De un animal Quien está en peligro De extinción Al momento De realizar La descripción Se hace mediante Una narración De la apariencia El aspecto O las características En este caso Nuestro personaje Es el guanacolado Estimados estudiantes Entonces podemos Decir Consiguiendo La descripción Consiste En detallar Rasgos A través del Lenguaje En el siguiente párrafo Vamos a corroborar Nuestra idea Sobre la descripción Atentos por favor El pelaje Es lanoso Largo Grueso Y espeso Aunque no largo En todo el cuerpo De color pardo Oscuro O rojizo Con tonos blancos En los blancos Vientre y parte Inferior del cuerpo En la cabeza Y las patas Es corto y liso Correcto Puedo inferir Lo que estás pensando Durante la descripción Se explica De forma detallada Y ordenada ¿Cómo son los seres? Es en ese sentido Que la descripción Realizada Contribuye a preparar La acción Que se quiere lograr En nuestro propósito Del programa A esto Nos hacemos La siguiente pregunta Estimados estudiantes ¿De qué manera El autor Ha realizado La descripción Del texto El guanaco Lama? La primera acción Realizada Entendemos todos Que ha sido En observar Con mucha atención Con el propósito De seleccionar Los detalles Más importantes Lo segundo Después de seleccionar Los detalles Los ha organizado Los datos Siguiendo un orden Que puede ser De la siguiente manera De lo general A lo particular O al contrario De lo primero Planos Al fondo O al contrario Dentro O fuera O también Al contrario Recuerda Al describir El autor Ha situado Los momentos En el espacio Con precisión Se usarán Expresiones Como A la derecha Junto a Al fondo Detrás de En el centro Alrededor Etcétera Ejemplo A continuación Escucharás El siguiente párrafo Que es extraído Del texto Leído En la primera parte En relación Con este carácter Detrás De las pezuñas Que son pequeñas Y alargadas Casi 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 Si fueran Uñas Tiene Debajo Dicha Segunda Palange Una especie De almohadilla O suela Cayosa Que se folla De plano En el suelo Su altura A la cruz Fluctúa Un objeto O una situación Por citar Algunas posibilidades Los textos Los textos descriptivos Nos permiten visualizar En nuestra mente El objeto Lugar Y personas Que el autor Ha visto O desea Que nosotros Conozcamos O imaginemos Tiene como principal Objetivo Que el lector Obtenga una imagen Exacta De la realidad Que estamos transmitiendo En palabras Una especie De pintura verbal Por lo tanto La enumeración De características Es el rango Principal De este tipo De texto No nos olvidemos Los textos descriptivos Están presentes También En cuentos En novelas Etiquetas Cartas Catálogos Libros de ciencia Entre otros Muchos más Estimados estudiantes En el texto Escuchado Nos genera Una Pequena interrogante El cual es Que tipo de texto Descriptivo Se ha utilizado Sabemos de la existencia De dos tipos Fundamentales De texto Descriptivos Por una parte La objetiva En la que se describe El objeto Sin incluir opiniones O valoraciones Personales Y es la utilizada En la redacción Del texto Escuchado En donde Se hace una descripción Del guanacolama Especia en peligro De extinción Tal como nos informa El fragmento del texto Existe también La descripción Conocida como Suscriptivo En la que el autor Añada en la descripción Las valoraciones O impresiones Que el objeto Le provoca Es sumamente importante Recordar Estimados estudiantes El proceso De descripción Se divide En tres etapas La primera Que consiste En observar La realidad Analizando Dar todos los detalles Que visualizamos En la segunda etapa Se ordena Toda la información De una manera lógica Así el texto Puede ser Interpretado Con claridad La tágrafa final Consiste en presentar Lo que se definió En las dos primeras ¿Qué estructura Debe tener Un texto descriptivo? Claro Contiene Una introducción Un desarrollo Y una conclusión En la introducción Es aquí En donde se identifique El objeto Que será descrito Ya sea una persona Situación Etcétera En el desarrollo También conocido Como nudo Aquí se comienza A describir Con gran profundidad El objeto descrito Y en la conclusión Se realiza una especie De resumen De la descripción Para cerrar La caracterización Del objeto Ser Animal Etcétera ¿Qué tipo de estructura Utiliza el texto descriptivo Escuchado Sobre En el colgado? Esto La estructura Utilizada Durante la traducción De un texto descriptivo Es muy variada Ya que se usa Para escribir Algo físico Como una persona Y también Lo físico Como una situación O un sueño Se usa el detalle Ya que se ha de transmitir El receptor Información valiosa Para que se haga Una idea clara Se puede incurrir Al uso De licencias literarias Como pueden ser La hipérbole O herramientas De lenguaje Que sirvan Para que el interruptor Se cree Una idea clara Sus funciones fundamentales Son las de Definir Explicar E incitar En el contenido Suele primar La lógica Al enumerar Características Se suelen Empeñar Tecnicismos Relacionados Con el elemento Descrito También se consideran Como retratos verbales Predominan Los adjetivos Y los sustentivos Se usan Las comparaciones Y las enumeraciones Habitualmente Es común La presencia De verbos Desculativos Verbos Suelen aparecer En presente O en pretérito O sea Pasar Se emplean Oraciones Yuctapuestas Y coordinadas Por ello Este tipo de texto Es diferente A la estructura De un texto narrativo En donde hay acciones Y suceden Diferentes Descrito Muy bien Estimados estudiantes Sigamos adelante Actividad A continuación A través de la siguiente actividad Vamos a reflexionar Y evaluar información Del contenido De un texto Descritivo Estimados estudiantes En esta parte Vamos a seguir utilizando El texto Que hemos escuchado En la primera parte Del programa Ahora ya sabemos Que pertenece A un texto Descritivo Y asimismo Responde a características Y a una estructura Definida Pero te has hecho La pregunta ¿Qué intención Tiene el autor Al redactar Este tipo De un texto? Por supuesto Podemos entender Que la intención Es reflexionar Sobre nuestro patrimonio natural Y los seres Quienes habitan en ella Uno de ellos Es el Guanacolama Una especie En peligro de extinción También conocer Las bondades De esta especie En todas sus características externas Así como su comportamiento No solo saber de él Sino valorar la especie Y su existencia ¿Qué tipo de estructura Consideras Se hace uso En el texto Escuchado Al inicio Del programa Rodeal? Aquí te brindo Un poco más De información Sobre los tipos De estructura Que se consideran Para redactar Un texto descriptivo Existe una estructura lineal Y es la estructura Más tradicional De estos textos En la que se disponen Los elementos De forma sucesiva También encontramos La estructura recurrente En este tipo de estructura Se apuesta por mostrar Los mismos elementos Durante la exposición Pero se les añade Algunas variaciones Para remarcar La importancia O el punto de vista Del equipo También se encuentra La estructura circular Estos textos Definitivos Comienzan Y acaban Con los mismos elementos Creando Así Una narración circular Que destacan Los elementos Muy bien Estimados estudiantes Lo estamos haciendo Muy bien Ahora Con toda la información Adquirida El día de hoy Vamos a organizarlo Y presentarlo En una infografía ¿Qué les parece? Como primer paso Vamos a elegir el tema En nuestro caso Es las tipologías textuales Como segundo paso Es identificar Las fuentes de información Para la infografía Como tercer paso Vamos a organizar Las ideas Puedo empezar Organizando las ideas En el siguiente orden Uno Antes de empezar ¿Qué vas a escribir? Expondrás tu opinión O te mantendrás Objetivo ¿Cómo organizarías La descripción? ¿Qué tendrá Tu descripción? Como punto dos Comienza a escribir Teniendo la secuencia De una introducción El desarrollo Y la conclusión Como punto tres Revisa Como cuarto paso Vamos a diseñar La infografía ¿Qué te parece? Se debe tener en cuenta El estilo original Durante la elaboración De la infografía Ojo Ese es sumamente importante También la integración La integración de imágenes Evitando diseñar Con bastante triste Se debe usar colores Con buen contraste Para facilitar la lectura No olvides cuidar El tamaño De la letra Muy bien Estimados estudiantes Ahora ya podemos presentar Una infografía O nuestra infografía Elaborada Con los aprendizajes Desarrollados El diario Adelante Si podemos Ahora Estamos terminando La sesión Te pregunto Estimado estudiante ¿Qué características Se debe considerar Para realizar Un texto de fin? ¿Qué información Debo considerar Para elaborar Una infografía En donde presente Mi aprendizaje De la mayor? Reuna a tu familia En un lugar adecuado Y presente Tu infografía Sobre la tecnología De un texto Decrutivo Identificando Sus características Subjetivas Recurra Tu portafolio Para organizar Y seleccionar La información Realizada Durante las sesiones De las áreas De PSC Matemática Y Ciencia Y Tecnología Recuerda Que en esas áreas También estás trabajando Textos de discutivos Todos estos pasos Regístralos En una hoja Y archívalos En tu portafolio Padre o familia Que has estado Acompañando El día de hoy A tu hijo o hija En este espacio De aprendizaje Escucha a tu hijo o hija Cuando exprese Sus ideas Y cuando te solicite Tu apreciación O comentario Sobre la actividad Que realiza Dásela con cariño Asegúrate Asegúrate de un acompañamiento Recuerda Asegúrate de forma De forma adecuada Para que el estudiante Tenga insumos Para elaborar Su plan de acción Para la mejora De la gestión Y la práctica De tu actividad Asegúrate que el estudiante Defina sus tiempos Y estrategias Para mejorar Su evidencia Y el pensaje Lo cual Eslele una infografía Sobre la tecnología Y el texto De objetivo Y explicando Sus características Oriéntale cómo organizar Su producto En el portafol Hasta nuestro próximo programa Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero